Muchísimas gracias a VirucTrucMM y a Joseito por unirse al canal Síganos apoyando para seguir subiendo contenido Y chicos, quiero recordarles de que ya estamos nuevamente en Twitch Así que vayan, que estamos en este preciso momento haciendo directo Disfruten del video Chicos Memes Ay rufian Pero es raro encontrar waifus en el basurero ¿Quién las está desechando? Es nuestra posible salvación La pulga Messi Cuando tu novia es enojona y le dices que se ve tierna cuando se enoja Y le acarizas la cabeza Tu novia Bueno, es lo que creo que diría una morra Eh, que puede pasar Yo por ti perdería la cabeza Eso me dijo tu tío No, que kawaii 10 de 10 waifu Lobo ha intentado nadar en la lava No, men, men Nunca ha sido confiable el mundo Minecraft con el mundo otaku Es una completa basura Landrio murió en pleno robo Sufrió un paro cardíaco y falleció Es lo último en bromas Uy, lo peor es que el Patricio se mamaron con ese dit Uh, wey Déjate de mamada, sonichan Lo entendí, lo entendí Pero ya no dispares Seres repugnantes Eso me dijo tu mami de ti La cara del men que siempre usa Uh, uh Oye, sí tengo compas que ponen 7u7 y medio Morro, ¿estás bien? ¿Todo bien en casa? Ah, no entiendo No, o sea Los contextos de esta imagen no coinciden con la gracia Ay, wey Ay, es que no puedo con estos memes No tengo la peste, ¿ok? No tengo eso Es que si me dio risa, pues me atraganté No mames Yo Men, ¿cómo la enamoro? Mi compa ¿Usas el cloroformo? Cloroformo Entonces, CF men Tengo miedo de mi seguridad Uh, qué bonito Oye, yo quiero Fuera de mamadas Está bonito el diseño Voy a estar re mamado Llevando eso al cajero Y el cajero automático dice Kimochi Adristez ¿Qué? Y yo como cojudo Leyendo toda la madre, wey No creo que fui el único, ¿verdad? Si las mujeres pudieron Descifrar esto a la primera No mames Nos llevan con años de ventaja Estamos perdidos por ellas Si alguna mujer cayó en estas mentiras Por favor, déjenlo en los comentarios No importa, no importa, o sea Pero yo sé que la mayoría de los hombres Cayeron en esta madre ¡Como yo! Cuando sales de exploración Y te pierdes en Minecraft Yo había ponido mi casa aquí Ojalá fuera así en la vida real Tienes una familia Nunca quisiste hijos ¿Qué haces? Desaparecer Con la excusa de ¿Dónde dejé mi casa? Y así te libras de los problemas Pero en él Existen los juicios Bla, 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 bla Odio esta maldita vida Ok Shred F No, puede ser ¿Por qué odian tanto a Aqua? Yo sé que es una inútil Pero encima de que tú no tienes novia No tienes primas No tienes nada Y tienes a la única A la innombrable Aqua ¿Qué vas a hacer? ¿No la vas a usar o sí? Piensa en grande Por lo menos no te vas a quedar ahí virgen ¡Qué decepción! Cuando tu amiga entra al grupo de otakus Aléjense de ella Alguna chica que por favor comente Chau chica Así A secas Quiero ver cuántos otakus Le dan like a su comentario Levantarse temprano Es la segunda cosa más dura por la mañana Cosas de hombres Ah, esto sí la pillé Está deletreado cada palabra Excelente jugada Cuando tus padres te obligan A comprar una Coca-Cola En plena cuarentena No, les juro No tengo nada guardado en mi sótano Típica excusa con la Coca-Cola ¿Podrías quedarte a mi lado esta noche? No, chingada madre Odio a los personajes Que no aprovechan al máximo El bug que tienen en sus pin... ¡Historias! Nagatoro, puedo explicarlo Tienes 46 capítulos Y vas a tener un anime Yo tengo 56 Y aún no me han dado un anime Yo tengo dos temporadas ¿Ustedes tienen anime? ¡No mames, güey! ¡No, no, no, no! Acaban de jugar con fuego ardiente Algún día Algún día, adiós a Comisan Y vas a derrumbar a todas esas competencias ¡Por Dios, Comisan! Te lo juro Vas a estar mamadísima Vas a hacer que estas tres se arrodillen a tus pies Y yo también Larry le está dando una chingada a Bad Bunny ¡Con la silla! ¿Por qué se mueve, oye? Si la imagen se mueve, eres peruano ¡Ey, imposible, güey! ¿Entonces qué? ¿Ya soy peruano? ¡Oh, qué bonita imagen! Espera, ¿qué? Tu perro en sus últimos segundos de vida Ha sido un honor, señor Ha sido un honor, esclavo Te recordaré por siempre Y pondré tu nombre en otro perro Cuando invitas a tu novia a cenar Y dices Amor, ¿me pasas la sal? Tu prima, tu novia ¿Pero por qué invitas a, güey, a dos? ¿Quieres terminar sin una pelota? Se mamó ¿Cómo crees que deberías ganarte la vida? Ahorita él está utilizando el 0.0000.0001% de su poder Para tomarse esta foto Ok Son tan rápidos Demasiado rápidos Van a ser millonarios ahora Yo, compro un solo caramelo El caramelo del bus ¿Te conformas con solo uno? Esto no da risa ¿Cómo que no quieres ver anime conmigo? Porque eres trapito Pero mira Para mis suscriptores El que se ofrezca Ahí lo tienen Aprovechen al máximo lo que les estoy dando Y es lo que estoy siendo considerado Patear otakus Es cosa del pasado Lo de hoy es patear jugadores de Free Fire Los tiempos siempre cambian Lucha de espadazos Dicen Normi normal Viendo agua normal ¿Qué pedo? Y me acaba de caer en el techo agua, güey No, en serio ¿Acaso es una señal de agua? Por favor, sí, sí, sí Yo sí te doy Yo tengo a las cinco Con mis multicuentas Tengo a todas Uff A ver, no puedo decir que sea un dios Este menú aprovecha el bug al máximo Psicólogo No puedes escuchar imágenes Yo Sí, claro La mente del humano hoy en día Es espectacular Detente, por favor Llámete Kudasai Esta mami comprende Creo que hay una razón más para no verlo El metiche de todo hombre Y es ahí Donde entro yo Cuando mi papá me pide que le ayude En algo Dos minutos después Güey, yo no tengo padre ¡No me vas con mamadas! ¿Quién puede ser tan pendejo Para creer que Renacerá en un isekai? Tú piensas eso Yo pienso lo mismo Van a renacer en lo que ustedes quieran Salen seis personas bailando Con un ataúd Mi papi mira viendo Cómo me la paso tan a gusto En la cuarentena ¡Lo disfruto! ¡Yo no! Hay mucho taco en casa Y joden el internet ¿Sabe lo que me quiebra eso? Infinity Wars El año pasado Endgame Este año Con el chasquido de Thanos Desapareció su novia Mis condolencias Para las personas Que estén haciendo este tipo de cosas Porque Yo les comprendo Dios crea manos Para que los humanos Puedan sostener cosas A mí me encanta esto Menos la última imagen de la derecha Esa sí no lo comprendo ¡Ja! ¡Ok! ¡Uy! Aunque sí da como que cositas No sé ¿Son cucarachas? ¿O son escarabajos? Nadie ¡Neta nadie! 70% de las mujeres latinoamericanas Me convertiré en una madre adolescente ¡Latino! Estos bebés me encantan, güey Y más cuando chica lo dice ¡Ay, men! ¡Ay, men! Referencias muy chingonas ¡Joyita! ¡Oh, no! Bad Bunny ha perdido su rostro Y necesita tu ayuda Para encontrarlo ¿Cuál de todos estos es Bad Bunny? Para los amantes de Bad Bunny ¿Cuál creen que es su cara? ¿Por qué hay un pedazo de caca ahí, men? ¡Ay, ya! ¡Ay, espérate, güey! Que eso ya me va a dar asco Me voy por el niño de premio doble Le queda perfecto Todos los héroes de Marvel Los Guerreros Z Este se va a poner feo A ver, chat ¡Debatan! ¿Quién gana en esta lucha ficticia? Les daré mi corazón A los que se aproximen a la realidad Güey, te declaras a tu crush Lo siento Te quiero como amigo No Con derechos ¡Oh! ¡Qué mochita! ¡Dáima de Skat! Vale la pena seguir viviendo Cuídate mucho Si no, ¿con quién me voy a casar? En tus sueños, Otaku Por si las moscas se lo digo Pero si los dos somos chicos ¡Wow! Esto es el amor Todo el mundo 2020 ¡Ay, güey! ¡No! ¡Imposible! ¡Es imposible! ¡No! ¡Imposible! Cuando una señorita se una A una página de anime Inmediatamente a los hombres ¡Soldados al ataque! Yo bailando el Nico Nico I remix Vestida de una monita china Vio casa entrando a mi cuarto Sin tocar la puerta ¿Aló papá? Ya es hora de que te lo lleves A ser un verdadero hombre Mis amigos Güey, ya háblale Sin pena tu crush Ni que fuera tan difícil Yo Hola ¿Cómo se llama tu nombre? ¡Qué pedo! El perro me da risa ¿Por qué te acercas a decirle eso? No fructes mames No sé quién es Pero con el cuadro Ya me está diciendo que F Queridas mujeres Antes de decirle feo a un hombre Recuerden que Él no usa maquillaje Y ustedes sí ¡Oh! Mátame esa Cojan una peinillita Desen la vuelta Y ya ¡Listo! ¿No eres feo? ¡No! ¡Sí! 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 Es realmente Magnífico Menos falta Más de estos billetes Güeyes ¿Abasho? ¡Sí! ¿Por qué no? Antes de darle un abrazo ¿Qué cosa es? Bueno, se burlan de mí Por no tener novia ¡Ah, pero tengo dinero! Así Así las tengo Despidas en chat ¡Adiós! ¡Adiós, YouTube! ¡Adiós! Soy una mamada, mijos ¡Ja! No sé, güey De nada Vuelvo pronto ¡Ay, güey! Es una bonita comunidad, güey Me gozo, me gozo ¡Adiós! 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 Until they clean